Vamos a empezar por el vocabulario, el vocabulario. Recuerden que dentro del paréntesis se encuentra la pronunciación. Aquí vemos en inglés y en español en la parte inferior. Ball, pelota, bike, bicicleta, blocks, bloques, doll, muñeca, drum, tambor, hook, aro, kite, cometa, marbles, camicas, puzzle, rompecabezas, robot, robot, scooter, scooter, skateboard, patineta, teddy bear, oso de peluche, video game, videojuego, yo-yo, 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 bien, vamos a realizar ahora tres actividades. La primera, completa los espacios en blanco y escribe el número en la imagen que corresponde. Les voy a dar dos ejemplos. Number one, aquí nos falta la letra O, ho, y la imagen que le corresponde es el aro. Number two, puzzle, le corresponde el número dos. Ahora ustedes se encuentran desde el número tres hasta el número doce. Activity two, vamos a colorear de diversos colores el cuadro de la palabra que se relaciona con la imagen. Por ejemplo, ball, pelota, vamos a colorear el cuadrito que corresponde. Nuestro segundo ejemplo es puzzle, rompecabezas. Procuremos hacerlo de diferentes colores cada cuadrito. Como última actividad, activity three, vamos a dibujar y colorear nuestro juguete favorito y vamos a escribir el número. Thank you.